¡De la mamina! Oye, esa es causal de divorcio, ¿eh? ¿No los tapó? Bueno, primero que nada queremos saludar a todo el equipo mexicano, que bueno, estamos compartiendo aquí un gran evento, vamos a participar en la gran final mundial de Rotax 2011 aquí en Alain, en los Emiratos Árabes Unidos, y bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta gran experiencia, y estamos aquí para una de las fotos oficiales, una de tantas. ¡Viva México! Esperamos poder obtener un más resultado para México y que todos pasemos a la final. ¡Mucha suerte! Y eso fue una causal de divorcio, el que se le haya caído la mica. ¡Viva México! Gracias por ver el video.